¡Ay, gitana! ¡Ay, bandido! Tengo la guitarrita, que si quiere que después te la canto. Espérate que te presento, Russell. No vayas tan deprisa. A ver, vamos por partes. Vamos a parar el mundo porque este señor que hoy... Yo siempre digo que abro la ventana y hoy tengo el vecino Russell que está ahí con su guitarra y con su gitana. Este tío, acompañado de Sergio Contreras y de Marco, llevan casi, falta poquito, 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 12 millones de visualizaciones del videoclip. O sea, ole, ole y ole. Pero para comentarlo, digo yo, ¿para qué me lo voy a comentar sola? Pues he llamado al Russell, que lo tengo ahí, monísimo de la muerte. Russell, ¿cómo estás, corazón? ¿Qué tal, Silvia? Pues muy bien. Mira aquí en casita, echando el día como todo el mundo. Pues echando las horas, ¿verdad? Claro. Y lo que vamos a hacer. Oye, con permiso de tu mujer y de tu familia, qué guapo eres, tío. Ole, muchas gracias. Qué alegría despertarse así por las mañanas, ¿eh? Con esta alegría. Con mi Silvia aquí, qué bien. Muchas gracias, cariño. Ay, qué alegría, de verdad. Oye, ¿qué está pasando, Russell, con la gitana? Que lleváis casi 12 millones. Pues mira, la verdad que estoy súper contento, más que nada porque lo miras ahora y ya hemos superado los 12. Así que hemos superado los 12 millones hablando tú y yo ahora mismo. Ole, 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 ole. Vamos. Qué bien. Una barbaridad. Pues mira, la verdad que está gustando muchísimo el tema, Silvia. Y, sobre todo, ya dejando los números aparte porque no me gusta mucho mirar números. Nunca ha sido mucho de mirar los números de mis vídeos. Pero lo que sí que miro es la sensación de la gente que la escucha y lo que transmite la canción. Y la verdad que estoy recibiendo historias por Instagram y por todas las redes sociales preciosas de familias enteras disfrutando con el tema desde los más pequeños hasta los más mayores. Y la verdad que eso es lo que a mí me pone tierno, ¿vale? Como he dicho uno de mis temas. Eso es lo que a mí me encanta, ver cómo la gente lo ha hecho suyo el tema y la gente se lo está gozando, que es la finalidad de una canción. Yo, cuando escribo canciones, es para que la gente lo pase bien y disfrute. Y, para mí, es un honor el que, en un momento tan crítico como el que estamos viviendo, mi música sea una vía de escape para muchas personas. Así que estoy súper feliz, Silvia. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Superar los 12 millones y, además, que lo estamos celebrando Russell y nosotros, que eso es súper guay. Oye, la canción dice, hay bandida. Y yo digo, hay bandidos, Sergio Contreras, de Marcos, de Rachel. Unos los crían y ellos se juntan, ¿eh? Sí, ellos se juntan. Totalmente, totalmente, totalmente. Totalmente. La verdad que no he podido dar una colaboración mejor que con ellos dos. Hace muchísimo tiempo que yo tenía muchas ganas de colaborar con ellos. No sabía si por separado o juntos, pero cuando escribimos este tema lo tenía muy claro. Digo, aquí tiene que entrar de Marcos en el estribillo, que le va a dar un toque con ese toque que tiene de Bo, que eso es único. Y mi Sergio, que ya tenía muchísimas ganas y que también quería meterlo en el tema. Bueno, se lo presenté el tema, le gustó muchísimo los dos, de una, y lo hicimos. Y salió desde el cariño, desde la buena onda, desde la amistad, porque realmente somos amigos. Ya. Además, qué guay cuando son tres estilos diferentes, cada uno con su voz, pero luego cómo empasta todo y cómo cada uno lo adapta a su rollo, ¿no? Cómo es la canción. Totalmente. Yo soy un amante de las fusiones desde que empecé en la música, hace ya muchísimos años. Es más, en mi carrera podéis ver colaboraciones con muchísimos artistas y muy dispares unos de otros. Y la verdad que sí que me gusta mucho combinar los estilos y sobre todo también el flamenco a mí me vuelve loco. Me encanta el flamenco. Uno de mis primeros temas que saqué en 2007 se llamaba Del Amor al Odio y era una fusión del flamenco con el estilo urbano. Y la verdad que muy contento porque sí que quiero seguir un poquito más esta línea. Vamos a sacar más temas de esta línea que está gustando tanto. Y ahí vamos, trabajando mucho, Silvia. Además, Russell, es verdad que como estamos encerrados, pues buscamos estar animados, estar contentos. Y la música como esta gitana o canciones en positivo para bailar y para despeinarse y para volverse loco en casa de alegría, pues ahora van mejor que nunca, ¿verdad que sí? Totalmente, totalmente. Para muchísima gente la música es una vía de escape, como te comentaba antes, increíble. Es una medicina que realmente cura, cura el alma, porque yo recibo muchísimos mensajes de gente que está malita, desgraciadamente, y que la música encuentra una vía de escape, un rayito de luz ahí que les da alegría, que los pone contentos. Así que la música tiene muchísimo poder y yo soy muy feliz de que esta gitana de verdad está haciendo bien a la gente. Oye, ¿cómo llevas tú el tema de estar entre cuatro paredes? Tú me decías antes, yo tengo un trocito de ahí de campo y ahí como que me he salvado un poquito, ¿no? Sí, sí. La verdad que bueno, que aquí tenemos un pequeño terrenito atrás en el que los niños pueden jugar. Es más que nada por los críos, porque yo sí que estoy acostumbrado, yo soy muy de casa, a mí me encanta estar en casa. O sea, es más, yo el estudio en el que trabajo, yo lo tengo aquí en casa. Entonces, bueno, yo sigo trabajando, yo sigo haciendo música desde casa, pero sí que es verdad que para los críos, yo creo que son los héroes junto con los sanitarios, que son los que están trabajando y la gente que está trabajando en estos momentos, los cuerpos de seguridad y la gente de los supermercados, bueno, los que trabajan, ¿vale? Pero los críos son los que de verdad se están portando como unos campeones. Porque, claro, yo con mi hijo que tiene cinco años, el chico, y él me dice muchas veces, papi, ¿pero por qué no puedo ver a los amiguitos? ¿O por qué no puedo ir al parque? Claro. Pero bueno, hasta él ya lo entiende, porque ya, vamos, él está súper concienciado con sus manitas lavadas, porque, vamos, él está súper concienciado. Pero los críos son los que lo están pasando un poquito peor en ese sentido. Yo, bueno, yo lo llevo bien, relativamente. Uno, bueno, estos días decimos, uno tiene que sacarle algo positivo a todo esto. Russell, ¿con qué se queda de este confinamiento? Pues mira, la verdad que sacar algo positivo, viendo lo que está cayendo, es difícil, porque yo es que me pongo en el lugar de las personas que han perdido a alguien y eso tiene que ser una locura y la verdad que lo siento muchísimo y desde aquí mando todo mi fuerza y todo mi apoyo para esa gente que lo está pasando realmente mal. Los que estamos bien en casa, bueno, pues hay que aguantar porque, mira, o sea, estamos bien, o sea, estamos con salud, pero sí que te das cuenta de muchas cosas importantes, como por ejemplo la familia, que muchas veces con el ritmo de vida que uno llevamos no se le hace tanto caso a la familia como se debe o se deja ir un poquito al lado o cosas que de verdad uno en la vida diaria tan loca que llevamos no se para pensar y ahora que tenemos tanto tiempo, pues nos acordamos. Bueno, entonces yo espero que después de esto por lo menos aprendamos a ser un poquito mejor persona, mejores personas, perdón, y que bueno, y que saquemos algo en positivo y que nos hayamos leído un libro o que hayamos hecho cosas que normalmente no podemos hacer con el ritmo de vida que llevamos. Yo lo que estoy intentando es hacer cosas que normalmente no hago. Por ejemplo, doblar los calzoncillos, que es una cosa que no he solido hacer en la vida. ¿En serio? Te lo juro. Tengo todos los calzoncillos doblados así y así y metidos. Es increíble. ¿Has hecho un tutorial de YouTube o tu mujer te ha dicho ven para acá que te voy a explicar cómo se dobla esto? Mi mujer sigue a una youtuber que dice que las energías de la casa, o sea, están todos y que tiene que estar todo en un sitio y orientado para un lado y doblado así. Bueno, pues me enseñó a doblar calzoncillos y me pegué dos días anteo doblando calzoncillos. Yo tengo lo primero que hago por la mañana. Estoy súper orgulloso, Silvia, ¿verdad? Estoy súper orgulloso. Abro el cajón nada más que para verlo y quiero dormir un rato y ya me voy para abajo. Es una alegría. Queremos ver en el Instagram una foto de ese momento calzoncillos, ¿eh? Te prometo, te prometo que voy a subir a mis historias una foto de todos mis calzoncillos para que veáis el gustito que da. Da un gusto que te cagas. Lo que pasa, nunca mejor dicho, nunca mejor dicho. Lo que pasa, Russell, que yo creo que luego cuando volvemos al estrés, ¿sabes cuando coges uno del medio y todo hace? Y le vuelves y dices, bueno, ya mañana. Y pasan meses y ahí hay una bola humana de calzoncillos. Totalmente, totalmente. Pasa que ahora hay tiempo de colocarlo, de mirarlo, ya, ya. Sí, es verdad, pero sí, es verdad que nunca he tenido que dar gusto, de verdad que sí. Te da una alegría, pues yo espero, bueno. Y también estoy liado con la guitarrita, que es otra cosa que tengo pendiente, que estoy ahí dándole estos días. En fin, intentando, pues, totalmente distraída. Oye, tú hablabas también que estás aprovechando, como siempre los músicos hacéis, para componer. ¿Se compone un algo diferente? ¿Uno está un poquito más sensible, no sé, todo más a flor de piel estos días? ¿O cómo funciona esto? Totalmente, claro que sí. Yo, cuando compongo, tiene que ver mucho en la situación en la que estoy viviendo, ¿no? O la situación personal que tenga en ese momento. Y ahora, pues, sí es verdad que yo soy una persona muy sensible. A mí me gusta mucho el trato con la gente. Yo soy muy familiar, mis padres. O sea, entonces, el estar ahora forzosamente separado, pues, sí que te pone en una situación diferente y salen cositas más tiernas. Más tiernas, sí, sí, sí. ¿Tienes claro cuál va a ser la primera cosa que vas a hacer cuando abran las puertas del mundo exterior y podamos salir? Lo tengo súper claro. Le voy a dejar a mi hijo un mes y medio a mi madre. ¡Ay, mi madre! Le voy a decir, mamá... Toma, ¿no echabas tanto de menos a tu nieto y tú a tu abuela? Pues, ahora, a vosotros. ¡Quédate con tu nieto! Hay un mes y medio, dos meses, tres meses. Ya veremos cómo... A lo menos te lo prorogo. ¡Ay, qué bueno! ¡Madre mía! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu hijo? Mi niño, Leo. Leo se llama el chico. Leo. Y Blanca es la mayor. Pero ya la mayor va a su... Ya tiene una edad, ya está con sus estudios y ya es más fácil llevar. Sí. Pero el chico... Es que tú imagínate aquí. Ya. Todo el día me estoy... Me metí de loco. Me metí de loco. Pero una cosa. Leo... Digo yo que igual le has salido al padre cuando era chico, ¿o qué? Totalmente. Totalmente. Es una carcamonía mía. Ahora yo me di cuenta de lo que mis padres han aguantado conmigo. Por eso. Ahora me estoy dando cuenta. Ahora me dice mi madre, ¿lo ves, lo ves? Ya. Tu madre te va a decir, yo ya te crié a ti, ya aguanté tú que eras un pequeño monstruo. Recordía tu madre tuya te lo aguantas tú. Totalmente. Totalmente. Qué bueno, qué bueno. Oye, Russell. Bueno, antes hablábamos que el verano es todo una incógnita, ¿no? Y está claro que esta gitana iba a ser un caramelo para este verano. Y teníais una gira potente. ¿Cómo lo ves todo esto? ¿Qué piensas? Si te estoy sincero, lo veo muy negro. Muy negro. Y mira que yo soy un tío súper positivo, pero hay que ser realista. La cultura y el arte va a ser de las últimas en que se pueda sumar a estar normal. Como todos los trabajos, ya que la cultura... Y más sabiendo que nosotros lo que nos vamos son conciertos con muchísima gente. Y eso, bueno, pues... Hombre, yo espero que no sea muy a largo plazo, pero sí es verdad que ha hecho muchísimo daño y está haciendo muchísimo daño a todo el sector de la música, de la cultura, ya que nosotros vivimos normalmente de la temporada de primavera y de verano. Entonces, yo lo que siempre hago todos los años es que los meses más fríos, desde noviembre, diciembre, febrero, marzo, abril, pues nos dedicamos a componer y a otro tipo de cosas. Pero más en estudio, más en casa. Pero a la hora de que la gente gane dinero con este sector es más que nada en los meses de primavera y de verano. Y ahora mismo se han cancelado todas las giras que teníamos, que teníamos casi 30 conciertos cerrados, que es una gira... O sea, estaba haciendo una gira brutal. Prometido, es una gira brutal. Y la verdad que de aquí quiero mandar un mensaje a esos promotores y a esa gente de los ayuntamientos que no cancelen sus conciertos, sino que lo aplacen, que intenten buscar otras fechas, ya sea más frías, ya sea en noviembre, ya sea en otras fechas, ya que de este sector vivimos más de 300.000 familias y es un sector que va a estar muy castigado por este virus. A mí eso de no cancelar, sino aplazar. Y la gente, por ejemplo, que tenemos entradas, no devolverlas, guardarlas, para que sea como una señal de queremos ir a este concierto. Porque antes con Russell hablábamos, no es el cantante el que vemos. Detrás de un artista hay técnicos, el montaje que se hace de escenarios, la gente que vende entradas, la gente que hace entrevistas. O sea, hay un mundo de gente que vive de un artista o de una banda, que la verdad es que hay que pensarlo, ¿no? Y hacer piña todos juntos, ¿no, Russell? Totalmente. Y más sabiendo que la música es un bien común, ¿eh? O sea, nos hace muchísimo bien a todos. ¿Quién ahora en su casa no está escuchando música? ¿Quién no ve películas? ¿Quién no...? O sea, es algo que se consume muchísimo y que es algo que es bueno para todos. Entonces, bueno, yo creo que todos somos cultura y entre todos tenemos que hacer algo para este sector también que está un poquito desprotegido. Así que espero que sea así. Yo también. Además, como tú dices, Russell, la música es que es la banda sonora de nuestras vidas, de cualquier edad, en cualquier momento de nuestra vida hay una canción que pasa algo y que te hace sentir algo, ¿no? Y en estos momentos, por supuesto, que la música yo creo que nos llena los corazones, el alma de muchos momentos y de los artistas que estáis regalando entrevistas o estáis regalando canciones desde vuestras redes sociales y la verdad es que es de agradecer. Así que gracias. Oye, Russell, tienes ahí la guitarra. La tengo aquí, siempre. ¿Y para qué está ahí apoyada, pudiendo estar en tu brazo? Tocando. Hombre. Totalmente, totalmente. ¿Qué vamos a hacer, Russell? Pues mírame, voy a tocar un trocito de gitana, ¿no? Ya que estamos aquí y de celebración, doce milloncitos de gitana, ¿eh? Venga. Pues vamos a celebrarlo, ¿no? Te voy a tocar a ti, cariño, pues. Que con esos ojos me tienes de un brazo, ¿sí? Y ya sí, de verdad. Ay, ay. Venga, vamos a tocar un trocito de gitana. Dice. Hey. Ella es fanática de lo sensual. A ella le gusta, le gusta provocar. Ella es fanática de lo sensual. Esta gitana me quiere enamorar. Ay, gitana. Me están matando las ganas. Y es que estoy enamorado. Y no sé ni cómo te llamar. Ay, bandida. Te complicaste la vida. Por ti yo lo dejo todo y hasta te doy todo lo que me pidas. Mi mamá me decía que no me pillara. Que tú tienes pinta de mala. Yo no hice caso y me pillé por tu mirada. A la mía te pongo un pisón triana. Conmigo no necesitas juguete. Yo tengo ritmo, soy niquete. Yo sé que a ti te gustan los billetes. No te preocupes, llegó el jeque. Ella es fanática de lo sensual. A ella le gusta, le gusta provocar. Ella es fanática de lo sensual. Esta sí ya le gusta provocar. Ay, gitana. Me están matando las ganas. Y es que estoy enamorado. Y no sé ni cómo te llamar. Ay, bandida. Me complicaste la vida. Por ti yo lo dejo todo y hasta te doy todo lo que me pidas. ¡Olé! ¡Qué guay! Yo no sé. Sevilla tiene un arte especial. Pero qué coño. Es que tiene a Russell. ¿Cómo no va a tener un arte especial? Madre mía. Oye, tengo que decirte que de los que he entrevistado, que por aquí ha pasado ya mucha gente y muy top, eres el más fashion, ¿eh? ¿Te has arreglado para la entrevista o tú vas por casa así? A ver, cuéntame. Mira, lo único que he hecho de verdad ha sido ponerme el sombrerito este, el gorrito. El gorro, sí. Porque tengo ya los pelos desbocados. Ya no sé dónde meterlo, de verdad, ¿eh? Yo que me pelo toda la semana, ¿sabes? Que yo toda la semana me doy un toquecito erótico, ¿eh? Un toquecito exótico para... Pues yo tengo los pelos que yo no sé qué hacer con ellos, ¿eh? Pero, ¿y un tutorial de cómo cortarse el pelo? ¿No te atreves o qué? No, no mucho, ¿no? Hace poco, bueno, hace unos años peleé a mi hija que se quería hacer un pelo que estaba de moda, que era raparse a un lado y cortarse flequillo así un poquito como a lo vasco, ¿no? Así un poco tal. Y cogí a mi hija que tenía la melena por casi el culo y le pegué una rapada de lado que parecía mi niña... Madre... Madre de mi vida. Cuando vieron mi familia la niña me querían matar, ¿sabes? Me iban a matar. Pero qué poca vergüenza. Y ahora tú no te lo haces, claro. Ya el niño, la niña fue el conejillo de indias. Sí, dije, yo creo que voy a dedicarme a lo que de verdad me tengo que dedicarme. Me voy a dejar de pelar porque no es lo mío, ¿eh? Así que no soy yo muy de eso para pelarme, ¿eh? Bueno, aguantando. Pero bueno, vas con camiseta, así bien, con gorra y yo veo que creo que vas con pantalón corto llevas, ¿no? Sí, llevo unas calzoncitas aquí. Muy bien. ¿Y chancleta? ¿Cancleta piscinera o cómo vamos? Sí, voy con... Bueno, ahora mismo voy descalzo, pero tengo la chancla por ahí. Esos pantalones son de boxeo, ¿verdad? Son de... Sí, yo boxeo. Yo también. Sí, qué bueno. Me encanta. Es muy bueno, ¿eh? Me desahoga muchísimo. Es que de parte... Mira, es un tema porque, claro, la gente te dice... Es verdad, yo tenía el concepto del boxeo como una cosa agresiva, violenta... Y cuando realmente lo descubres, te das cuenta que es uno de los deportes que más respeta al contrincante. Yo, por supuesto, no peleo, simplemente hago clases. Y luego trabajas tanto todo el cuerpo... Todo, todo. Es maravilloso, maravilloso. Es un cardio, es un cardio estupendo. Y fuera parte, lo bueno del boxeo es que se calienta mucho antes de entrenar y se estira mucho, que es cosa que la gente olvida muchísimo y es súper importante para los entrenos. El estiramiento y el calentamiento es el 50% del entreno. Es verdad. Y siempre se hace mucho. Hay que estirar bien, hay que calentar. Yo llevo 7, 8 años entrenando boxeo y me encanta. ¿Y tienes saco en casa, Russell? Sí. ¿Tienes un saquito y tus cosas? Pues mira, ¿te puede creer que justamente una semana antes de que pasara todo esto, dejé mi saco de boxeo en el gimnasio para que los chavales pudieran darle al saco? Vaya. Y ahora estoy aquí sin saco, pero bueno, tengo a mi chico que yo le hago de saco a él. Yo me pongo así y mi chico me pega puñetazos, pero ahora mismo no tengo saco aquí. Lo que sí tengo es una combita, tengo cuáles cositas. Si no, pues un poquito al aire y ya está. O a mi vecino, que no vea así de a por saco. Oye, cuando acabe el confinamiento, a mí esto de entrevistaros a través de la pantalla, la verdad es que me gusta porque al final uno es como entrar en casa de tuya, de David Otero, de funambulista, de quien sea, ¿no? Y es muy bonito. Pero a mí todo lo que sea en persona y dar un abrazo y un beso me parece maravilloso. A Russell yo personalmente nunca lo había entrevistado. Me he quedado prendada de la vida porque si algo tienes, aparte de arte, es verdad, es simpatía, generosidad y alegría. Y la verdad es que se agradece mucho a Russell, que de verdad. Es un placer muy grande hacer esto contigo. Eres una persona encantadora, guapísima, que te has puesto muy guapa. Tú así no vas por casa normalmente. Bueno, yo voy con las mallas adidas y con la blusica mona de la parte de arriba, también te digo, no te creas. La que vale, vale. La que vale, vale. Oye, que cuando acabe esto, yo me voy para Sevilla un día, que haya un concierto, voy a verte. Ya, en septiembre, si Dios quiere, si Dios quiere y todo va bien, va a ser la feria de Sevilla, que la han cambiado abril a septiembre. No te puede creer. Pues da igual, nos ponemos algo más tapadico arriba, unos buenos bailes, el rebujito que no falte y a bailar. Y ahí que me voy. Y me voy a verte porque de verdad. Mira, yo le digo a todos los artistas, punto uno. Gracias porque los aplausos de las ocho siempre los hacemos para los sanitarios, para la gente que está trabajando estos días. Yo también lo hago para los músicos porque es otra capa de otro color, pero es verdad que nos llenáis muchísimas horas de música, de alegría, de bailar, de entrenar, de correr para arriba, de cantar. Y eso anima la vida. Y punto dos, porque antes de hablar contigo ya en directo, Russell me decía, es un verano jodido porque es verdad que es una ruina. Y Russell me decía, pero lo importante es que la gente se ponga bien y nos salvemos de esta. Y me ha parecido un comentario tan generoso, Russell, que te doy las gracias, de verdad. Hay que darle de verdad. Yo creo que hay que ser humano ante todo en esta vida, que es lo único que nos diferencia del resto. Hay que ser humano, hay que mirar no solamente por uno mismo, sino que yo creo que para que esto cambie, que de verdad, que yo pienso de verdad que ojalá y que esto sirva también, como tú has dicho antes, lo siento muchísimo por todo el mundo que está pasando mal, pero que ojalá y que nos demos cuenta de que el planeta también necesita un respiro, de que todos tenemos que ser más solidarios, porque si no, esto se va ahí todo a la puta. Perdón por la expresión, pero es que se va ahí todo. Entonces, bueno, ojalá y que sirva para algo y que nada. Y que os quiero un montón, que yo estoy aquí encantado contigo, de verdad, que muchísimas gracias por este retinto. Para que luego digan, para que luego digan que los que llevan tatuajes son unos macarras. Sí, sí, sí. Pues no, yo también llevo tatuajes como tú, no tantos, pero fíjate todo el tatuaje que lleva Russell y el corazón gigante que tiene. Oye, Russell, pues nada, que yo otro día, si te apetece, llamo a la compañía, digo, ¿me ponéis con Russell un ratico? Claro que sí, nos hacemos una cena juntos o una receta de cocina, lo que tú quieras, vamos, que yo estoy para todo, ¿eh? Perfecto. O un tutorial de cómo doblar los calzoncillos. Eso, te lo prometo, que tú lo ves y dices... Y es que da gusto verlo, da gusto verlo. Yo llegué a cerrar calzoncillos con machotas. Mi cajón porque no cerraba. A palo. ¿Qué estás haciendo? Estás cerrando los calzoncillos. Y ahora hace así, mira. Todo dobladito. Qué bonito. Por colores, por colores. Por colores, por colores, claro. Bueno, espero una foto en tu Instagram, ¿eh? La voy a poner, la voy a poner por ti, de verdad que sí. Venga, vale, estaré pendiente. Russell, gracias por la gitana, gracias por tu simpatía de verdad y nos vemos pronto, donde sea, como sea, y nos damos un abrazo enorme. Sí, por favor. Ha sido un regalo y un placer estar un ratico contigo. Muchísimas gracias, cariño mío. Muchos besitos para todos los que van a ver este vídeo, que os queremos mucho. Gracias. Adiós, Russell. ¡Adiós! Ya está!